¿Y no te gusta este equipo? Sí, sí Ahí está pesando el equipaje cada bolso tiene que pesar unos el tipo de 25 o 30 kilos porque no puede llevar el equipo Todo está regulado No, 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 no. Obviamente, lo que les voy a publicar es el derecho para crear el tipo de cosas.